¡Suscríbete al canal! ¡Aquí seguimos! ¡Aquí seguimos! ¡Acá estamos! ¡Me está haciendo cocinar! ¡Estoy haciendo milagros! ¡Esta es la parte saludable! ¡Allá está la parte no saludable! ¡Aquí está la parte saludable! ¿Si yo puedo caminar también? ¡Mi amor! El Máquina vive a una cuadra y no sabía si estaba en un taxi ¡Como 5 cuadras! ¡No! ¡Yo sabía! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal la parricita de Leanne? ¡Muy buena! ¡Espectacular! ¡Un aplauso para Leanne! ¡No estás ensalada! ¡Eh! 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 ¿Quién es? Llegó la hora de Ño 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 ¡Nos, también estaré! ¡Y nada ganó! ¡En la historia de la lección, la lección... ¡Gala! 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 Agra! Agra...